¡Ah! ¡Mi celular ya no tiene señal! Tampoco el mío. Sí, algo pasa que no hay señal. ¿Cómo haremos para que vengan a ayudarnos? Caminaremos hacia el lago. Creo que estamos cerca. Esta noche nos reuniremos en casa de Jonathan. ¿Le llamaste a los otros chicos? Sí, Katherine. Ya avisé que tendremos una reunión de amigos para planear nuestras vacaciones. Sí, estoy emocionada que después de tanto trabajar podremos disfrutar un poco y pasarla bien. ¿Recuerdas que bien la pasábamos todos cuando estábamos en la escuela? Sí, Lisbeth. Extraño esos tiempos. Lo bueno que seguimos siendo amigos todos. Sí, es emocionante volver a encontrarnos. Hola, cariño. ¿Cómo te fue ahora en tu trabajo? Un poco cansado. Discúlpame que no pude ir por ti a tu trabajo. No te preocupes. Lo bueno que nos veríamos ahora para planear todo. Sí, ¿y avisaron a Hugo y Sofía? Sí, Lisbeth los llamó para que nos reuniéramos. Hola y bienvenidos. Gracias por invitarnos a tu casa, Jonathan. Ya saben que todos son bienvenidos. Sí, hemos sido los mejores amigos por muchos años. Y ustedes dos, ¿cuándo se piensan casar? Ya llevan muchos años siendo novios. Ah, ¿cuándo Katherine acepte? Pronto será eso, cariño. Esperamos esa invitación pronto. ¿Y a qué se debe esta reunión? Estamos planeando nuestras próximas vacaciones. ¿Qué dicen? Yo me apunto. Ya merecemos esas vacaciones. Por mí no hay problema. ¿Y tú, Sofía, te apuntas para esta aventura? ¿Por qué no? Después de tanto trabajo, es lo menos que merecemos. Entonces, si todos estamos de acuerdo, hay que planear dónde ir. Me gustaría ir fuera de la ciudad. ¿Te refieres a otra ciudad? Sí, ya saben que se dicen tantas cosas de esta ciudad. Y da un poco de miedo. Pero eso de las desapariciones de personas en este lugar puede ser noticias falsas. Estoy de acuerdo con Hugo. A veces dan tantas falsas noticias que no es bueno creer todo lo que dicen. ¿Y qué quieren hacer? A mí me gustaría ir de vacaciones a la casa del lago. Es buena idea. Antes íbamos seguido a ese lugar. ¿Entonces la rentaremos por varios días? Sí, ¿qué les parece? Pero no es peligroso. Ya saben que hay advertencias de tener mucho cuidado en los caminos solos. Todo estará bien, Katherine. No creas todo lo que dicen en las redes sociales y en las noticias. ¿Y tú, Lisbeth? ¿Qué piensas? Yo estoy de acuerdo de ir a la casa del lago. ¿Y tú, Katherine? Di que sí, por favor. Mmm, está bien. Vamos ahí. ¡Qué emoción! La pasaremos muy bien. Sí, será una gran aventura. Entonces no se hable más. Ya está la decisión tomada. Nos vamos a la casa del lago. ¡Gracias! 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 No quiero escuchar nada más sobre ese tema. Está bien, miedosas. ¡Gracias! Continuaremos. Que pronto encontraremos una salida. ¡Gracias! ¡Ay no! ¿Qué fue eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Solo eso nos faltaba. Que se nos dañara el auto. ¿Qué hacemos ahora? Llamaremos para pedir ayuda. No podemos quedarnos aquí. A menos que caminemos hacia el lago. Intentemos pedir ayuda primero. Mi celular ya no tiene señal. Tampoco el mío. Sí. Algo pasa que no hay señal. ¿Cómo haremos para que vengan a ayudarnos? Caminaremos hacia el lago. Creo que estamos cerca. Pero ya es de noche. Es peligroso. No pasa nada, cariño. Seguro cuando lleguemos a la casa tendremos señal para pedir ayuda. Pero no podemos dejar el auto aquí, tirado. Luego vendrán por él. Cuando nos comuniquemos con alguien. Vaya vacaciones. ¿Qué pasaremos? Ya, Sofía. Relájate. Está bien. Hay que empezar a caminar. No quiero estar aquí. Vamos. Y no se separen. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Sí. Se escucharon pasos. Como si alguien nos estuviera siguiendo. Seguro lo imaginaron. Solo somos nosotros. ¿Qué fue eso? No puede ser. Hugo está muerto. No puede ser. Hugo está muerto. No puede ser. Tenemos que correr. Pero no podemos dejar a Hugo. Lo siento. Pero yo me voy. Creo que no nos está siguiendo más. Aún no puedo creer que Hugo esté muerto. La historia del asesino misterioso es verdad. Sí. Se esconde en las montañas. Por eso no pueden atraparlo. Pensé que solo era una historia. Tenemos que pedir ayuda. Sí. Hay que llamar a la policía. Pero no tenemos señal en los celulares. Hay que correr hacia el lago. Y pediríamos ayuda. Sí. Vamos y no paren, por favor. Cierren bien las puertas. ¿Ustedes creen que estaremos a salvo aquí? Espero que sí. Busquemos un teléfono para llamar a la policía. Aquí no hay nada. ¡Ya tengo señal en mi teléfono! Llama. Llama. Llama a la policía para que vengan pronto. Sí. Lo haré. Me duele lo que le pasó a Hugo. Todos sentimos mucho lo que ese asesino le hizo a Hugo. Sí. Era nuestro amigo. ¿Hola? Por favor, ayúdenos. Hay un asesino que nos persigue. Estamos en la casa del lago y nuestro amigo está muerto. Vengan pronto. ¿Quién llamaba a esta hora? Alguien llamó para pedir ayuda porque un asesino los persigue. Las personas siguen haciendo esa broma. Sonaba muy real. No parecía una broma. ¿Y de dónde llamaron? Dice que están en la casa del lago. ¿Tú crees que sea verdad? Ya nos han hecho bromas de esas antes. Iremos a revisar. Espero no estén jugando con nosotros. ¿Ustedes creen que sí venga la policía? Esperemos que sí. El asesino en la casa del lago. ¡Oh, no! Chicos. Ahí está el asesino. ¡Gracias!